Bueno, desde niño yo pensaba en ser administrador, entonces busqué como ser administrador, hice la preparatoria. Desde niño siempre me gustó dibujar, pintar, pero nunca consideré, incluso estando ya en la escuela de administración, yo no consideraba como una profesión ser pintor o ser artista. Siempre me gustó, pero cuando iba en noveno empecé a hacer el examen a la esmeralda, yo no me quedé hasta la cuarta oportunidad, la cuarta vez fue que me quedé y yo en realidad nada más pensaba en entrar a la esmeralda por un solo año, porque yo quería aprender algo de técnica para hacer lo que siempre me gustaba en mis tiempos libres. Cuando estudiaba administración también era deportista, era velocista, estuve seis años corriendo y pues ahí aprendí también mucho como persona, me dio la disciplina y aprendí ahí a tener ese carácter para hacer y terminar las cosas que me proponía. Ya cuando entré a la esmeralda cambió mucho mi perspectiva porque fui aprendiendo cosas que me fueron sorprendiendo cada vez más, mis prospectos de aprendizaje fueron rebasados por lo que yo estaba aprendiendo. En principio me empecé a llamar la atención el hiperrealismo y empecé a buscar por el lado de los efectos, de las técnicas y los materiales que ellos usaban como para hacer yo algo parecido. Yo tomaba una foto y empecé con esta técnica, pero a lo que me llevó fue a descubrir algo que era diferente, algo más interesante. Yo estaba copiando una imagen de una revista y de un periódico y no me daba cuenta que en realidad estaba copiando un offset. Descubrí que estas imágenes tienen un código, una codificación de imagen que me interesó a mí representarlo en pintura. Por ejemplo, vi que la imagen de una computadora está compuesta por píxeles y me interesó representarlo en pintura, los píxeles. Aunque había gente que ya lo había hecho, pero a mí no me interesó repetirlo, sino me interesaba hacer esa experiencia para ver si era verdad lo que decían los libros. Era interesante, algo que me llamó mucho la atención, la composición de los colores y la codificación de la imagen podía ser descompuesta para que yo la pudiera usar y representarla en pintura. Esto me llevó a hacer plantillas y a usar la misma técnica de los hiperrealistas para hacer mis pinturas. Entonces, de esta manera llegué a representarlo y me fascinó el resultado que estaba teniendo con estos códigos. Cuando ya me di cuenta de que había resuelto la parte técnica, entonces sí me enfoqué a buscar los problemas y a buscar dentro de mí qué había para que yo lo pudiera representar, hacer un proyecto completo. Entonces vi que antes yo estaba representando imágenes de niños, todos eran conflictos de lo que estaba pasando en el mundo y eso también a mí me llamaba, me dolía ver a la gente sufriendo conflictos que pasan y siguen pasando en todo el mundo. Me di cuenta de que en esta realidad en la que vivimos se manejan varios niveles de información. Me llamó mucho la atención el que una imagen pudiera estar vendiendo o pudiera estar informando. Todo está junto, es un mismo contexto. De aquí pasé al siguiente proyecto que se llama Camuflaje y fue donde realmente articulé este discurso para decir lo que yo estaba viendo. Y en este proyecto de camuflaje fue donde pude realmente plasmar esta idea de superficie y realidad. Se trata de descifrar una imagen con unos lentes a manera de 3D donde al observar la superficie nos podemos dejar llevar como en los periódicos una imagen bonita, pero al ser observados con este filtro, con los lentes, podemos descifrar la imagen. Entonces abajo vemos una imagen cruda y realista que pasa en algún momento. Para mí hay muchas cosas que son como pintura y por eso es que las pongo en el bastidor. Antes ponía fibra óptica en el bastidor, la luz para mí era como pintura, como ahora lo es para mí el textil. Después de este proyecto he seguido con camuflaje. En realidad lo que estoy haciendo ahora se trata de hacer estas mismas imágenes, pero sin esconderlas, están en la superficie. Lo que estoy camuflando ahora es a la misma pintura. Para mí el usar el textil quiere decir que estoy como decorando estas imágenes que también son realistas, que fueron reales, fueron hechos que pasaron en algún lugar. Bueno, el contacto con la galería fue en principio por medio de una visita de galeristas a la Esmeralda. Cuando yo era estudiante ellos visitaron una muestra de fin de curso y fue donde Enrique vio mi obra. Después él se interesó en lo que yo estaba haciendo y me llamó. Mi sorpresa fue que me llamó para exponer y que yo estuviera trabajando con él. De ahí fue como un parteaguas para mí para yo poder dejar la administración y dedicarme a la pintura. Dejé muchas cosas por la pintura. Y al estar trabajando con la galería, pues me siguió pidiendo trabajo, me salieron más exposiciones, me invitaron a varios países. Y para mí fue fascinante poder dedicarme completamente a algo que siempre me había gustado y que lo hacía yo solamente en ratos libres y solamente para mí. ¡Gracias! 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 Y tener más grandes mis perspectivas respecto a la misma pintura. Bueno, yo fui a hacer una maestría a Madrid. Yo me esperaba una super escuela, una facultad completa donde yo pudiera desarrollar un proyecto que había aplicado para hacer esta maestría. Pero resulta de que no era lo que yo me esperaba, puedo decir que está mejor México que España por el tipo de profesores, por lo que tú puedes hacer aquí en México. Estando en una escuela es más libre, más abierto, pero al final me sirvió mucho porque sí aprendí bastante de muchos maestros, pero con respecto a mi proyecto aprendí que soy yo quien lo desarrolla y quien determina cómo lo debo hacer. Sí me aportó mucho y yo creo que es lo que más me dejó convivir con gente del medio en la misma facultad, no tanto por las clases sino por la apertura de los medios para desarrollar un solo proyecto. Camuflajes también, bueno este proyecto se presenta el 28 de enero de este mes en la Galería Enrique Guerrero y ya.